Más caído, no la escuro del barrio, como a la noche a mil metros y a tu, por poquito que sigue toda la vida. Esa fue mi mejor aventura, por la suerte cayente a los brazos, de una linda y hermosa criatura. Me atapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llegó. Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada conmigo lloró. Preguntaba, que yo le dije, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingranta pregunta, que en mi cara me supo engañar. Pues este es el marido. Un aplauso para las merechas lindas, Alberto. Alberto. Ahí viene ya mi hijo Alberto para cantar un pedacito A ver si me imita Ese imitador también Es un pedacito de esa misma Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de Dios Y abrazaba, conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una indirada perfe Que en mi cara me supo engañar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!